Comenzamos las videocrónicas de este 25 Festival de Málaga, aquí en Amantes de Uyuni. Acabamos de ver Código Emperador, una película de Jorge Coira, protagonizada por Luis Tosar, y os vamos a contar un poco en estos videoblogs lo que nos ha parecido cada película de sección oficial, en este caso a Zara, ¿qué nos cuentas de Código Emperador? Bueno, para mí el pedazo de momentazo que hemos tenido ha sido porque es una película contada en 105 minutos, pero realmente te hace sentir ese punto de series de thriller que a mí me encantan, como las nórdicas, esos personajes que van a ir continuamente subiéndote en una montaña rusa y donde los héroes y los villanos están permanentemente en cuestión y la verdad es que siendo como es una película tan cortita, yo para mí me encantaría verla en una serie, me encantaría que cada una de esas historias que nos van contando se pudieran aumentar a través de capítulos. Pero bueno, en fin, yo creo que para haber inaugurado el festival con una película, esta es una película para verla en cines, pero para verla sobre todo también, si no la llegas a ver en cines, en la tele. Código Emperador, yo no tengo tan buena opinión, aunque me ha gustado mucho la película, creo que empieza a levantar a partir de la media hora. La primera media hora para mí es un poco confusa y no me creo ciertas relaciones entre los personajes, sobre todo el de Luis Tosar y el de la limpiadora de esa casa. Es verdad que luego ya a partir de ahí empieza la harina de la película, una trama política de espionaje también, los servicios de inteligencia españoles están involucrados y a partir de ahí ya se va configurando la película donde mejor luce, digamos en las transiciones de escenas, en las escenas incluso de acción y en las escenas un poco que suceden en este tipo de películas, de traiciones o no entre personajes y lo que otros personajes también están viendo a través de cámaras, es un recurso que se utiliza mucho a lo largo de toda la película. Buena película, solvente película, probablemente una película muy destinada a gran público que va a gustar en el sentido de gran película de thriller, que tiene como intención en toda la cinta. Yo destacaría eso, la puesta en escena, la dirección y el montaje y ciertas actuaciones también. Vemos también rostros nuevos, mezclados también con rostros ya conocidos en el cine español, en un thriller sociopolítico, espías, o sea que es una peli... Tiene periodistas, tiene políticos, tiene chicas jóvenes y con eso también tenemos ahí un buen tinte... Un melón, un melón, un melón que abrir porque realmente esos personajes jóvenes y bonitas y el uso que ese tipo de personajes suele dar a los argumentos, a las tramas, aquí, bueno, tienen ciertos guiños que están un poco... que han cambiado, que resultan un poco un melón bien abierto y un juicio dentro del argumento. Y otra cosa importante que muchas patas de la película o subtramas o personajes importantes son mujeres, entonces parece, y se ha comentado en la rueda de prensa, como que ciertas cosas, bueno, pues poco a poco van cambiando en lo que tradicionalmente eran personajes de policía, hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco también buena noticia eso, ¿no? Que se vaya involucrando y con cada vez más peso y más importancia esos personajes femeninos en este tipo de películas. Hay, y una cosa, una cosa, el guionista, Jorge... De Rica Echevarría, casi nada, ¿eh? Sí, sí, brutal, brutal. Y además brutal porque ha sido muy honesto en la respuesta, sobre todo en la rueda de prensa, y hay una de las cosas que después de habernos explicado cómo en realidad todo el guion sí que viene trabajado con distintos encuentros con agentes del CNI español y demás, decía que el 70% de lo que vais a encontrar en esta historia es cierto. Sí, parece ser que se han documentado y suena verdadero también, ¿no? Todas las cosas... A veces pasan las pelis con bombas, con espías, con... Toda esa urgencia hace que, de repente, tome demasiada prisa, ¿no? Tanto el planteamiento de ciertas líneas argumentales como la resolución. Y, por lo tanto, bueno, pues hacer cosas como, por ejemplo, encontrarse en Bilbao y, en fin, no creo que fuera tan difícil encontrar, pedir, no sé, comprar Speed, por ejemplo. Bueno, eso lo veis y... Y opinamos, a ver, sí, sí. ¿Otra cosa? Los nombres, también una peli de estas tiene muchos líos con los nombres porque todo el día están nombrando a gente, a políticos, a apellidos, ¿no? Pero bueno, si es más o menos una película que, ya os digo, desde la media hora en adelante se ve bastante bien, muy compacta y muy bien ejecutada. Sí, y aunque sea de la media hora para adelante, desde el principio ya estás ahí. Ya hay una tensión, ya sabes que algo ocurre y estás bien llevado y te van metiendo bien los protagonistas y los secundarios también. Por cierto, excelente Miguel Reyán. ¡Guau! Y bueno, bueno, es una de nuestras debilidades. Así que nada, amigos, esto ha sido todo, esperemos que os guste estas videocrónicas que veréis ya probablemente en los días siguientes, ¿no? De cuando vemos el pase de prensa de las películas en YouTube de Amantes de You. Muchas gracias. Sí. Sí.